Bienvenidos a la formación Creación de Directorios Compartidos en Linux Yo soy Rodolfo Sáenz Soy gerente e ingeniero en una firma consultora que ofrece servicios de infraestructura y Linux y me encanta enseñar La enseñanza es mi pasión Los requisitos para recibir esta formación pues solamente se necesita experiencia en administración básica de un sistema operativo no importa si es Windows, Linux o Mac tampoco importa si vienes de un ambiente en el que trabajas en infraestructura o desarrollo y puede ser un profesional de sistemas ya con experiencia o inclusive un estudiante de sistemas avanzado Bienvenido El índice pues esta presentación que nosotros estamos viendo el primer tema son los protocolos que se necesitan para compartir directorios en Linux luego seguimos con el tema instalación y configuración de un servidor NSF luego continuamos con el tema instalación y configuración de un cliente NSF luego continuamos con el tema instalación y configuración de un servidor Samba y terminamos con las conclusiones de esta formación los objetivos de esta formación los objetivos de esta formación pues primero conocer los protocolos que se usan para compartir directorios en Linux como objetivo también está instalar y configurar un servidor NSF también como objetivo instalar y configurar un cliente NSF y por último como objetivo instalar y configurar un servidor Samba para que pueda ser accesado por otros sistemas operativos gustales como Microsoft Windows o como Mac OS ¡Gracias! ¡Gracias!